¿Serías capaz de adivinar cuál es la pregunta que me hacen más a menudo? Veámoslo. Hola, hoy quería hacer un vídeo muy corto con una pregunta que me hacen muy a menudo. Y esta pregunta es muy sencilla, es ¿Qué negocio es rentable ahora mismo? Y mi respuesta es muy sencilla. Mi respuesta es esa pregunta equivocada. Tú no tienes que preguntar ¿Qué negocio es rentable ahora mismo? Sino ¿Qué negocio es bueno para ti? ¿A qué negocio tú le puedes aportar valor porque tienes la experiencia, las ganas, las habilidades personales, la pasión para hacer las cosas bien? Porque un negocio, por ejemplo, un restaurante puede ser muy rentable si está bien ubicado y si está bien gestionado con personas que saben lo que hacen, que saben organizar una cocina, que saben organizar a los camareros y que dan buen servicio y buena comida a un precio aceptable. Eso puede ser un restaurante muy rentable y al mismo tiempo, si abres un restaurante en un sitio donde no va nadie, das mala comida y gestionas mal el negocio, es muy difícil que sea rentable. Entonces eso es muy sencillo. No te preguntes cuál es el negocio rentable del momento. Porque además eso va cambiando todo el rato y si sigues una moda en lugar de seguir lo que sabes hacer y lo que te apasiona, lo que va a pasar es que te vas a poner a hacer lo mismo que todo el mundo está haciendo en ese momento. ¿Qué pasa en ese momento? Incluso si el negocio puede ser rentable en un momento dado, si entran muchas personas a dar servicio, a vender lo mismo, pues se produce una selección y al final solo unos pocos consiguen sobrevivir y tener un negocio rentable. Pero si tú te dedicas a una actividad que conoces, para la cual tienes habilidades personales y experiencia y ganas de hacerlo bien porque te apasiona trabajar en ello, seguro que lo vas a hacer mejor que la mayoría de los demás. Esa es la clave. Entonces no te equivocas de preguntas. No preguntes, ¿qué negocio es rentable? Pregunta, ¿qué negocio podría yo hacer muy rentable? ¿Lo ves? Es un video corto, pero me parece algo muy importante. Así que nos veremos pronto y si te gustan esos contenidos, dale un me gusta, suscríbete al canal y ayudarás mucho. También puedes poner comentarios, yo intento siempre responder. Así que nada, nos vemos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!